¿Por qué tiembla tanto en Colombia? Y es que en promedio se presentan 2.500 sismos al mes. El pasado miércoles se presentó un sismo de 6.6 en la escala de Richter con epicentro en el Mar Caribe, pero cercano a las costas de Chocó y Antioquia. Los colombianos estamos en alerta por las más de 82 réplicas que se han presentado en menos de 24 horas. Las zonas donde se han reportado movimientos telúricos son los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. La intensidad máxima fue reportada de 6.6, que corresponde a daños leves en los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo en el departamento de Antioquia y en Acandí y Unguía en el departamento del Chocó. Pues Colombia es activo sísmicamente porque se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego. Allí colindan las placas tectónicas de Nazca, Coco, Sudamérica y el Caribe, lo que genera bastante sismicidad en nuestro país. Además hay que resaltar que de los 2.500 sismos que se presentan mensualmente en promedio en nuestra nación, pues la mayoría no son percibidos por la población, sino simplemente reportados por los sismógrafos. En tu día te recordamos que los sismos son imposibles de predecir, sin embargo, siempre debemos tener nuestro kit de emergencias a la mano y siempre listo. ¿Tú, cuál es el sismo que más recuerdas?